Youtuberos, acá tenemos una imagen cuadrada y la hemos convertido en una bola y la bola la hemos puesto sobre la palma de la mano de este gigante y es muy fácil de hacer con Photoshop para poner estas imágenes dentro de Photoshop pulsamos la pestaña abrir pulsamos sobre las imágenes damos un clic en abrir y aparecen sobre el lienzo teniendo esta imagen abierta pulsamos sobre la pestaña 3D damos un clic en nueva malla a partir de capa presionamos a ajuste preestablecido de malla y hacemos clic sobre la pestaña esfera y ahora el programa comienza a reconocer la imagen y la transforma en una esfera pulsamos sobre el contorno de la esfera y podemos girar o mover la esfera a cualquier lugar del lienzo las líneas y cuadrícula que estamos viendo no aparecen al imprimir el documento para sacar la esfera de este lienzo pulsamos sobre la herramienta marco rectangular y pulsamos sobre la herramienta marco elíptico ponemos el cursor aquí y destacamos la esfera con marco elíptico ahora damos un clic sobre edición presionamos copiar ahora pulsamos sobre la otra imagen damos un clic sobre edición pulsamos pegar y la esfera aparece sobre la palma de la mano del gigante con la herramienta mover acomodamos y movemos la esfera como usted puede ver es muy fácil de convertir una imagen cuadrada en esfera para guardar la imagen damos un clic en archivo guardar como en nombre ponemos mi primera imagen editada en tipo pulsamos sobre la opción png que es el más liviano de todos damos un clic en guardar y pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo cambiar el color oscuro por uno más claro en photoshop y este link para aprender cómo eliminar el fondo a una imagen con photoshop y este link para aprender cómo recuperar las herramientas que faltan en photoshop y este link para aprender cómo se hace para abrir una o varias ventanas en photoshop al mismo tiempo y este link para poder estar en photoshop